Como le he dicho a él, a Jorjito cuando se ha ido, le digo, andá tranquilo, haces tu vida. No pensé que porque vos te has ido, me jodés a mí la vida o el laburo, no? Si yo pensara eso, es como que pienso que soy un inútil de todo este tiempo, que no hemos llegado aquí con mérito propio. Esa es una de las preguntas que queda siempre dando la vuelta. ¿Por qué se habrá ido Jorge Roja de los Nocheros? ¿Hubo algún motivo, algo que hizo que diga, che, me voy? ¿O también tiene que ver por cuestión laboral, digamos, mirá, yo veo la posibilidad de irme por mi lado? Yo creo que más ha sido que nada eso. Que él quiso hacer su historia y está todo bien. Está todo más que bien. ¿No hubo una pelea de, revolearon vasos y me voy, muchachos? No, jamás. Nunca, en los Nocheros, ni siquiera con el Pala, ni con Jorjito, ni ahora con Álvaro. No, pueden haber discusiones, cambios de opiniones, pero jamás, ni siquiera un insulto, jamás. Nada. Nunca. Incluso vos tenés buena relación con Jorge, seguís viéndote, charlas, es fluido, digamos. Él está por su lado, vos con los Nocheros, pero tienes buena relación. Por ahí, tanto en tanto, nos juntamos en algún escenario, compartimos cosas, sí. ¿Cantan juntos? Sí, sí. Mirá vos. No, no, hay inventario, hay cosas juntos con Jorge. Si queremos poner material de los Nocheros, necesitamos tres horas, ¿eh? Están desde Viño del Mar para adelante en un montón de cosas, pero sí, se juntan y no tienen problema. No es que quedó como una cosa fea en el medio. No, no, para nada. No, no, no.